A continuación, vamos a presentar al profesor José García Quevedo, que es profesor de Economía y doctor en Ciencias Económicas y miembro de la cátedra. Es un investigador de larga trayectoria en temas de investigación y desarrollo y de innovación, con publicaciones en Energy Economics, Energy Policy, Industrial Corporate Change, Cambridge Journal Economics, Research Policy, Tecnológica Análisis, Estrategia Management, Small Business Economics, una larga relación de revistas de las que dentro de la academia se consideran del primer nivel. Y ha sido profesor visitante en Maastricht y en la Universidad de Sarsis. Hoy, con su presentación, introducimos una novedad respecto a lo que han sido los anteriores simposios. Y es la presentación, de la mano del profesor García Quevedo, de algunos de los resultados que se han obtenido en las investigaciones de la cátedra. Como ustedes saben, FUNSEAM es un cintán y en la cátedra de sostenibilidad, que forman parte, digamos, de un mismo proyecto, realiza investigaciones académicas sobre temas que coinciden sobre los que fija opinión o intenta FUNSEAM. Y tenemos varias líneas de investigación. Una es la ya referida, de LIMAS-D, en el sector energético. Otra es de Energía y Medio Ambiente, que es la más reciente. Ambas lideradas por el profesor García Quevedo. Y tenemos otras líneas, como mercados energéticos, infraestructura de redes y regulación del sector energético. Bien, hoy hemos decidido presentar algunos resultados de un conjunto de investigaciones vinculados al primer grupo de la línea de investigación, que es el análisis económico en el ámbito de la energía, de las decisiones que toman las empresas energéticas en I más D y en innovación. Valga decir, y así lo señalará el profesor García Quevedo, que este es un tema controvertido. Si se observan, se leen los indicadores tradicionales que se usan para saber cuál es el peso del I más D de las empresas, nos lleva una lectura no favorable, pero en cambio, a través de unas investigaciones más complejas, con unos tratamientos metodológicos econométricos, las conclusiones son diferentes. Gracias. Profesor García Quevedo, tienes la palabra. Gracias, Maite. Y gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes los resultados de las investigaciones que estamos realizando en la Cátedra de Sostenibilidad Energética sobre este tema, sobre la innovación y la I más D en energía. Probablemente en este foro no sea necesario insistir mucho sobre el papel de la innovación en el sector, pero permítame empezar con unas frases sobre el tema. Un informe de la Universidad de Harvard señalaba en 2011, Estados Unidos y el mundo necesita una revolución en tecnología energética. De un modo más reciente, la propia patronal de la industria destacaba que, de ser un fenómeno periférico, la innovación se había convertido en un elemento clave en los cambios en el sector. Y la Comisión Europea ha ido insistiendo, y así lo hace también el paquete de invierno, sobre el papel clave de la innovación para afrontar los retos del sector. La I más la innovación, por tanto, emerge como uno de los elementos principales para afrontar los retos del sector en relación al cambio climático, en relación a la eficiencia y, por supuesto, para mantener la competitividad de las empresas. Sin embargo, los análisis económicos que tenemos hasta la fecha, aunque han avanzado notablemente nuestro conocimiento sobre la I más de innovación en el sector, todavía tienen limitaciones notables. Seguimos conociendo poco sobre la tipología de empresas, seguimos conociendo poco sobre los efectos de las políticas públicas, o todavía tenemos limitaciones sobre a qué barreras se enfrentan las empresas del sector y cómo superan o no estas barreras a la hora de afrontar sus decisiones de I más de innovación. En particular, seguimos sabiendo, o hay una información limitada, debido, como explicaré luego, a algunas carencias de las bases de datos, una información limitada sobre cuál es la I más de, no en las utilities, sino en el conjunto de la industria, y, por lo tanto, cuál es la I más de la energía de las empresas no energéticas, de las empresas manufactureras. Las investigaciones existentes a escala internacional, y me estoy refiriendo siempre desde un punto de vista del análisis económico, se han centrado sobre todo en cuál ha sido el impacto de la liberalización en el sector sobre la I más de y las consecuencias que tuvo sobre la reducción del gasto en I más de del sector. También, como decía, ha sido un tema clave de discusión sobre cuál es el volumen adecuado, si el gasto en I más de innovación en el sector energético es o no muy reducido. Desde la Cátedra de Sostenibilidad Energética, lo que estamos llevando a cabo es toda una serie de investigaciones académicas que traten de reforzar nuestro conocimiento sobre la I más de innovación y, por lo tanto, de algún modo tratar de dar respuesta a los retos que tienen las empresas del sector a la hora de mejorar este conocimiento. En concreto, nos hemos centrado sobre dos grandes temas. El primero sería el análisis de los determinantes y de las estrategias de las empresas energéticas en el entorno actual, por lo tanto, tras el proceso de la liberalización, por lo tanto, en un entorno competitivo. Y el segundo sería el análisis de la I más de energía en un sentido amplio, por lo tanto, no solo en las empresas energéticas, sino también teniendo en consideración la I más de energía en sectores no energéticos. Estos trabajos, y no voy a entrar en detalle, han ido dando lugar a una serie de publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, en revistas especializadas en el ámbito de la energía, como es Energy Economics o Energy Policy, y también los trabajos que estamos realizando a cabo están mereciendo el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad en su apoyo a las investigaciones básicas o a la investigación básica, en este caso, en economía. ¿Qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho? Bueno, en primer lugar, un buen análisis económico aplicado requiere disponer de buenas bases de datos sobre las empresas a lo largo del tiempo, sobre estas características, y esta es una de las limitaciones a la hora de conocer la I más del sector de la energía. Un informe relativamente reciente del Global Energy Assessment, en 2012, destacaba estas carencias en cuanto a la información. Por lo tanto, nuestro primer paso a lo largo de este tiempo ha sido tratar de mejorar esta información. En primer lugar, explotando bases que ya existen sobre la innovación tecnológica en España, como es el Panel de Innovación Tecnológica. En segundo lugar, fusionando bases de datos existentes sobre la I más D, sobre medio ambiente, sobre impuestos, sobre emisiones, para poder tener esta visión más completa que requiere realmente conocer, lo que se requiere para conocer la I más D en el sector, dado, como decía, los retos en cuanto a medio ambiente, en cuanto a eficiencia. Y también hemos solicitado al Instituto Nacional de Estadística explotaciones a medida para disponer de nuevas bases de datos. Algunos datos, simplemente, algunos datos conocidos, como es la intensidad de innovación. Aquí tienen la intensidad de innovación, medida como los gastos de innovación sobre la cifra de negocios en porcentaje, del total de empresas en España para la industria del petróleo y la energía y agua. Y es un hecho conocido que se sitúa por debajo de lo que sería la intensidad de innovación en el conjunto de la economía, en el conjunto de empresas. Pero un hecho menos conocido es cuando tenemos una visión global de la I más D en energía. Es decir, de toda la I más D que se lleva a cabo en España con el objetivo socioeconómico de la energía y con el objetivo de avanzar en nuestro conocimiento sobre la producción, distribución y utilización racional de la energía. En este caso, fíjense que el total de la I más D privada en España, entre el 8 y el 10 por ciento, tiene ese objetivo. Y para algunas empresas, algunos sectores, como puede ser el material y equipo eléctrico, prácticamente un 25 por ciento en un cuarto por ciento de su inversión en I más D está destinada a este objetivo socioeconómico, al objetivo de la energía. Lógicamente, nuestro propósito ha sido ir más allá de ofrecer nuevos datos y, por lo tanto, en el caso del análisis económico, lo que hemos tratado es de utilizar, o lo que hemos utilizado son los modelos propios de la economía de la innovación y las técnicas econométricas adecuadas para tratar de obtener efectos causales, para tratar de conocer las relaciones entre los variables. Es un modelo en el que hemos basado una parte importante de las investigaciones. Es un modelo muy propio de la economía de la innovación. Es el modelo conocido por las siglas de sus actores, Repondi, Gués, Marés. Es un modelo en tres etapas que tienen aquí en la transparencia, en pantalla, que lo que trata de ver es qué características influyen en las decisiones de I más D de las empresas y, por lo tanto, conocer en mejor detalle qué tipología de empresas invierten en I más D o qué efectos tienen las políticas públicas. Una segunda etapa es, una vez han invertido en I más D, qué características determina su gasto, su esfuerzo, su volumen. Y, finalmente, una tercera etapa es, a partir de ese esfuerzo en I más D y otras características complementarias, en qué medida esto se traduce en nuevas innovaciones, sean de proceso, sean nuevos servicios, sean de producto. No entro en detalle en todos los resultados que los tienen a su disposición en los artículos que he mencionado anteriormente, pero permítanme que resuma o que presente los que entendemos más relevante en el conjunto de la cátedra y los he dividido en tres apartados. El primer apartado sería el de resultados sobre la I más D, innovación y energía, sobre las determinantes y alguna pincelada sobre las barreras. El segundo grupo de resultados serían sobre las estrategias de I más D e innovación. Y el tercer grupo de resultados sobre los efectos de las políticas públicas. Sobre el primer grupo de resultados, lo primero a señalar, y esto sería de índole más general, es que los datos actuales nos están mostrando una recuperación del esfuerzo en I más D en energía, no únicamente en España, sino en el mundo, y por lo tanto respondiendo a estos retos del sector. Tras años en que había habido una cierta caída, tras años en que la liberalización había provocado un descenso, estamos observando una recuperación del esfuerzo en I más D. Un segundo resultado, una segunda idea que quería mencionar, es el papel fundamental que juegan las empresas en esta investigación, en la I más D en energía. Como señalaba antes, con una visión más global, más allá de la I más D que puedan hacer las utilities, que es también relevante, con una visión más global vemos que en torno al 10% del gasto privado en España en I más D se está destinando a este objetivo, al objetivo de la energía. Esto simplemente a efectos comparativos, sin querer entrar en más detalle. En el caso de las administraciones públicas, del total de su gasto en I más D, el objetivo de la energía representa tan solo, o representa un 2-3%. En tercer lugar, las investigaciones y los análisis econométricos nos están mostrando esta respuesta positiva de las empresas al esfuerzo en I más D, de las empresas, en este caso estoy hablando de las energéticas, con algunas características, algunas conocidas, como el tamaño, que sigue influyendo, sobre todo en la decisión o no de hacer I más D, no tanto ya luego en el esfuerzo una vez esta decisión se ha tomado. También nos muestran que todo tipo de empresas, tanto jóvenes como maduras, están llevando a cabo gastos en I más D, están llevando a cabo esfuerzos en I más. Un cuarto resultado es sobre el tipo de barreras a las que se enfrentan las empresas, cuando las empresas necesitan tomar decisiones de I más D, se enfrentan a barreras financieras, a barreras de conocimiento, una barrera relevante en el sector o habitualmente incluso en otros sectores también, pero en el sector en este marco actual podría ser el de la incertidumbre. Los datos nos muestran que las empresas perciben estas barreras y señalan que es una barrera importante, pero los análisis econométricos ponen en evidencia que esto no está frenando las decisiones de I más D, no está frenando las decisiones de innovación. Un segundo grupo de resultados, como decía, se refiere a las estrategias de I más D e innovación. Y aquí lo que tratamos de analizar es ver qué objetivos de I más D e innovación persiguen las empresas y cómo las resuelven, y ver también en qué medida hay efectos positivos entre la I más D interna, externa o no. Resumiendo, el primer resultado sería que el esfuerzo en I más D del sector en una medida importante lo que está dando respuestas a los retos medioambientales y a los retos propios de la regulación. En cambio, los avances en la eficiencia energética y en la innovación del proceso también generan un esfuerzo de innovación, pero no tan estrictamente en I más D, sino que se resuelve a través de la adquisición de maquinaria avanzada. Un tercer resultado que nos parece relevante y que muestran los asados de análisis econométricos, propiamente para las empresas del sector, es un tema conocido, es que hay una relación positiva entre la innovación tecnológica y organizativa. Es decir, aprovechar de manera eficiente la innovación tecnológica requieren, en una medida importante, cambiar o cambios en las prácticas de producción, cambios en los modelos de negocios. Un cuarto resultado sería la importancia de acudir a fuentes externas de conocimiento. Los resultados también de los análisis nos muestran que existe una complementariedad, por lo tanto, un resultado positivo de la utilización conjunta de la I más D externa y de la I más D interna. Y, en quinto lugar, como señalaba, la importancia de tener esta visión global de la energía en el sector y, como bien saben, la importancia de los proveedores en muchos de los avances tecnológicos en el sector. Y esta importancia de los proveedores se manifiesta tanto en el volumen de gasto en I más D en energía, pero también en la cooperación o en la importancia, a la hora de obtener resultados positivos en términos de innovación, la importancia de la cooperación con las empresas de energía. Sobre las políticas públicas, dos resultados quería destacar. En primer lugar, insisto en la importancia de la inversión privada, pero la innovación tecnológica o la I más D requiere el apoyo público. La I más D se caracteriza por la existencia de economías externas, por la existencia de fallos de mercado, de los spillovers, y los resultados de los análisis que hemos llevado a cabo nos muestran que, efectivamente, las subvenciones públicas están teniendo efectos positivos, están siendo un estímulo para el gasto en I más D del sector. Un siguiente resultado sería ya no tanto sobre la I más D exclusivamente en energía, sino sobre la I más D medioambiental. Y aquí los análisis muestran que no es suficiente un único instrumento. La I más D medioambiental se caracteriza por lo que en el argot económico llamamos una doble externalidad, la externalidad propia de las actividades de innovación y la externalidad medioambiental, esta externalidad negativa. Y, por lo tanto, resolver esta doble externalidad y estimular el gasto en I más D medioambiental requiere este doble instrumento. Concluyo con cuatro ideas finales. En primer lugar, como decía, los resultados nos muestran esta positiva reacción de las empresas al reto de la innovación. Eso no evita que es necesario el mantener un esfuerzo sostenido. El segundo, muy brevemente, también es que la regulación está siendo un estímulo a la I más D, pero las empresas parecen estar otorgando incluso mayor importancia a estas actividades de innovación, con lo que denominamos como la autorregulación o con la relevancia o con la relevancia que puedan tener los smart investors, la reputación en el sector. En tercer lugar, como decía, la inversión privada es fundamental para afrontar los retos del sector, pero la cooperación público-privada, los partnerships público-privados, parecen un instrumento de gran utilidad. ¿Por qué? Porque permiten que se dé el apoyo público, pero permiten retener también gran parte de las fuerzas del mercado a la hora de decidir qué tecnologías deben ser a las que se destinen los esfuerzos en I más D e innovación. Y la última conclusión es, como decía, la inversión en I más D genera spillovers, genera economías externas. Gran parte de los avances tecnológicos tienen lugar a través de los flujos de conocimiento entre diferentes sectores y en el caso del sector energético, esto si cabe, aún parece más relevante, y, por lo tanto, los resultados ponen de manifiesto la importancia de esta cooperación con empresas proveedoras para afrontar los retos del sector y para avanzar en la innovación. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Bien, nada más para cerrar esta mesa. Recordar que los objetivos ya a punto de tener que ser alcanzados, que son los del 2020-2020 y los de 2030, se pone manifiesto que no será posible sin el concurso de la innovación tecnológica. De hecho, esta mañana el ministro lo ha planteado con un elemento fundamental. Con eso, pues, hemos querido desde la perspectiva de los policy makers de la Comisión Europea y de la investigación tratar de avanzar en este debate y poder obtener la opinión de todos ustedes. Por razones estrictamente formales de horario, vamos a tener ahora ya que dar paso al break del coffee, no sin antes informar de un pequeño cambio en el programa por razones familiares de una cierta gravedad. El moderador Mariano Marzo no se puede incorporar en esa función y muy amablemente nuestro amigo, compañero y presidente de Cores, Pedro Miras, esta mañana que le hemos planteado el tema, ha aceptado. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos aquí en 15 minutos tras el coffee. Gracias. 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 Gracias.